Es una pena que un equipo con muy poco no se empate. Estupiñán menospreció a Perú. Luego de un primer tanto para el olvido, la selección peruana logró recuperarse e igualar 2-2 con Ecuador en una nueva fecha del Grupo B de la Copa América 2021. Sin embargo, para Pervis, Estupiñán, el resultado no fue nada justo. El lateral de la tri atendió a los medios de comunicación luego del partido y dijo que la bicolor les empató con muy poco. Y es una pena que equipos como el de ahora con muy poco nos empaten. Yo creo que se ha visto en el partido que prácticamente han sido pequeños desajustes. Que está claro que nos han penalizado mucho y que en esta Copa América si hay esos pequeños desajustes se paga caro como se ha pagado ahora. Y nada, ahora no tenemos que tirar la toalla, tenemos que seguir peleando porque tenemos el domingo otro partido muy complicado. Donde tenemos que dar ese último paso, esa última pelea para ver si podemos clasificar. ¿Espera qué? Así fue como el futbolista menospreció a nuestra selección. Al parecer el calor del momento se adueñó de él. ¿Crees que la selección hizo un excelente trabajo y el resultado es fruto de eso? Te invitamos a dejar tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Ahora sí, hasta luego.